bueno 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 dale carretero seguimos con la segunda parte o que porque eso es unos ansias que he visto de corrido y no puede ser hay que tenerlo por tiempo por tiempo como nos gusta darle carrete estamos hablando de los topes y los topes cuando trabajamos accesorios y miramos los topes la metopes buscamos unos topes de silicona porque no queríamos el típico tope de plástico que es un tope que cuando hay camerejos y juegan un poquito con nuestros debos son tres que se tienden a ir muy fácil estos topes de silicona tienen una ranura en medio en la que se adapta a frenar al gel y se amoldan porque son flexibles al contorno del cebo son muy recomendados para el tema de chucherías aunque también para nuestros bajos comunes ya sea con los fondantes o los fondantes cualquiera de ellos se adaptan perfectamente y por supuesto también las semillas que sabéis que o los peles de vital claro que estos topes van a marcar de fn ya digo son total mía mía esto no vais a parecer con ningún otro topes con muy poquitos topes de pecan ya van a hacer clas 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 y se adaptan estos ya os digo mira 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 despear 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 no pasa nada completamente tema interesante los kits que estábamos hablando que nos faltaba también en la otra parte del vídeo no lo hemos metido esto es muy interesante vas a la tienda a la tienda ¿a cual tienda? a cualquiera de las tiendas colaboradas del programa tenemos que sacar a coletas car a golpes a naturcar que antes se nos olvidó los amigos de naturcar en Jaén pasión por la pesca por supuesto también en Córdoba chatos car que no nos está el chatos car el rincón del carfishing en Alcovendas la botella de pesca de portilla de Montalbán pues cualquiera de esas tiendas ya tienen productos de quitas by por supuesto para ir a la estantería quiero esto ¿qué es el kitsch? ¿qué nos ofrece el kit? bueno como la época que estamos no es una época en la que todo el mundo pueda poner el lujo de comprar 10 millones de paquetes de todo para hacer tus bajos hemos decidido hacer unos kits en los que encontrarás todo lo necesario para montar tus propios montajes de terminal ¿un sesión de pesca en un solo sobrevivo? un session kit vamos a hacer tres kits uno muy básico que es el session kit normal que viene con el cono efectivamente el cono del clip viene con el con el tile rubber que es lo que hace que el conector del plomo y luego viene con el en medio del 8 normal luego hemos hecho otro kit exactamente igual con el tile rubber con el conector y luego le hemos añadido el anti-tangle este anti-tangle es el de 40mm por eso llamamos session kit 40mm es un anti-tangle flexible y de 40mm de largo y luego hemos hecho otro kit que es el kit de 54 ojo al lato señores el kit de 54 el kit de 54mm es lo mismo que el anterior el session kit pro de 40 lo que pasa que viene con el anti-tangle de 54 nuestro anti-tangle hemos hecho dos gamas uno el de 40mm es un anti-tangle flexible y el de 54mm es un poquito mas rígido porque bueno siempre hay gustos y hay gente que le gusta mas flexible para tener mas abanico de oportunidades el precio dental publico para recomendado para este accesorio son precios populares como todos los productos RITALBIES son productos que por ejemplo el kit básico que hemos hablado antes va a tener un precio marcado de 3,99€ osea 5 montajes por 3,99€ en vez de comprar en merillones, clip, conos por separado aunque al final cualquier marca te gasta 20€ por 5,99€ tienes todo 3,99€ tienes todo y la gama pro los que llevan los anti-tangle y los merillones rápidos 5,99€ chicos que mas queréis VITALBIES desde siempre con DALECADRATE muchas gracias miguel un saludo un saludo fuerte un fantonte ya sabéis mas info muy pronto vídeos de productos novedades de VITALBIES en DALECADRATE a nuestro estilo DALECADRATE CHAU